Y llegó para ti Transformando la cumbia con mucho sabor Oye, oye, oye que sabor Música Iniciando una nueva era Para ti Un día latino Desde mi bello, Boma Tepec Hasta la Unión Americana Música Y esto va para Jorge Corne Hasta Nueva Jersey Y el saludo Para el amigo Eduardo Francisco Landero Escucha esta cumbia Música 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 Música